Waukecitos, Panicunas, Waui, Yuinis, ¿cómo están? Les saluda tu Wauke, Chichirrabito Y desde aquí quiero mandar un prestigioso saludo para Improvisados TV Un programa que este 2019 viene con más cosas más recargadas Así que muchas bendiciones y muchas felicidades en este 2019 con esta nueva temporada Improvisados TV y con mi Wauke, El Oljarseño